Hola a todos, soy Roxy, y hoy voy a probar más frutas raras. Ya hace más calor aquí en Los Ángeles y en los supermercados. Hay más frutas tropicales raras. Por supuesto, si vivéis en los países donde estas frutas crecen normalmente, para vosotros estas frutas no van a ser raras, pero yo crecí en Italia y donde crecí yo estas frutas no crecían y no crecen, así que para mí estas frutas son raras o por lo menos particulares. El otro día fui al supermercado y vi estas frutas y estoy súper emocionada de probarlas. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar con el plátano rojo. Se parece a un plátano que habéis olvidado, pero en realidad es un tipo de plátano y estoy súper emocionada porque nunca lo probé. Leí que tiene más vitaminas y minerales, más vitamina C y más hierro de los plátanos, esos amarillos. Y quiero saber si sabe diferente. Vamos a comerlas. ¡Sáquete! ¿Halo? ¿Halo? Es como un plátano normal, pero es más amarillo dentro. No sé, sabe un poquito raro. Sabe, el sabor es más intenso y más dulce del plátano normal. Pero no sé si me gusta, ¿sabéis? Nah, nah. ¡Next! Y ahora, el cactus fruit o tuna. Creo que se llama tuna en español, ¿verdad? Este hay en Italia porque tenía un vecino que tenía la planta, tenía el cactus con estos arriba. Pero mi mamá me decía siempre, no, es difícil de abrir, es difícil de pelar, es difícil, es difícil de comer. Así que nunca lo comí. Y ahora, después de años y años, por fin puedo probar esta fruta. Estoy súper emocionada. ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, podéis ver, no sé si lo podéis ver, pero es súper rosa. Parece como un plato gourmet. Es difícil de escribir el sabor. Os dejo las manos rosa. Es súper difícil de explicar porque es como... Me recuerda el melón blanco. Es así de dulce, pero me recordó también un poquito al kiwi, pero no sabe de kiwi. No sé, si lo habéis probado, ¿cómo describís el sabor de esta fruta? ¡Next! Y ahora, el melón hami. Este es el melón chino. Es como un mix del melón ese redondo y el melón blanco, el que es blanco dentro. Porque es como un melón blanco, pero la piel es como el del melón normal. Estoy súper emocionada. Es del mismo color del fuera. Es de verdad un mix de los dos melones. A ver de qué sabe. Oh my god. Oh my god. Es más bien. ¡DEMASIADO RICO! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Amiguitos, este es mi nuevo melón favorito. Normalmente me gusta más el melón blanco del naranja, pero este es mi nuevo melón favorito porque es un mix de los dos y es perfecto. ¡Diez! ¡Next! Y ahora, el coco blanco. ¿Os recordáis el video de todos los cocos? Probé el hexagonal y también el coco así, con pelos, pero el marrón. ¡Y este me faltaba! No lo había visto. No sé si es la parte interna de ese así o no. Lo vamos a descubrir. Voy a estar aquí por años. ¡Yey! Este es el test definitivo de mi mesa de Ikea. ¡Achú! 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 Y ya está. Y ya está. ¡Este es un coco perfecto! Y descubrí que la vida del coco es el súper joven, este, después el marrón es el viejito y después se convierte en esponja. Y ahora lo voy a probar. ¡Yum! Ok, este coco es fantástico. Creo que el agua de coco es mejor con el coco joven, pero la parte interna de este es espectacular. ¡Mi favorita! Y ya. Espero que este video os haya gustado. Contadme en los comentarios si conocéis estas frutas y si hay otras frutas que sabéis que no crecen en Italia, porque a lo mejor las voy a probar en otro video. Como siempre saludo a todas las personas que me mandaron un tweet. Y no os olvidéis de suscribiros a mi canal, darle al like, comentar, pasarle el video a todos vuestros amigos. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye!